Gracias por continuar con nosotros. El próximo 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro. En Sonzón se festejará con una obra liderada por el profesor Juan Diego Ramírez y protagonizada por los niños. El Día Mundial del Teatro se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a nivel mundial. Para esta fecha tan especial vamos a tener el grupo, el semillero infantil 1, grupo 1, con la obra El Caso, negro-gris, un desastre colorido. Es una obra que se construyó el año pasado, es una creación colectiva, los textos partieron también por parte de los niños y las niñas, el talento y la creatividad. Entonces vamos a ver una obra de color, una obra que va a generar reflexión. Es una obra que nos invita también a abrazar esa oscuridad porque es desde lo negro, desde lo gris al color. Es una obra familiar para que puedan venir, se puedan acercar para los propios visitantes porque tenemos presente que esa semana es la Semana Santa. Entonces queremos hacer esa invitación para que puedan asistir al teatro y taré el próximo 27 de marzo, que es el Día Internacional del Teatro. Es el mes del teatro como tal, pero acá en Sonzón, pues a nivel mundial se celebran los 27. Entonces queremos unirnos a esta fecha especial para nosotros, para las artes escénicas y bueno, acá para el municipio de Sonzón y para las escuelas de teatro. La invitación es a que dentro de la Semana Santa también se aprovechen estos espacios culturales para que toda la familia asista y apoye el talento local. Tenemos niños desde los 5 años hasta los 11 que van a estar en escena. Es una propuesta que como les dije surgió también por el interés de ellos y de ellas, entonces es algo muy bonito porque es una creación colectiva, es una dramaturgia propia y todo el talento y la creatividad que se va a encontrar en la escena de este día tan especial para nosotros. Siete de la noche en el teatro y taré, la entrada libre con aporte voluntario, entonces les esperamos para que puedan conocer con nosotros este mágico mundo de la fantasía, del teatro, de las artes escénicas y al mismo tiempo que vengan y conozcan también el talento y la creatividad de niños y niñas que vienen apostándole al teatro como esa forma también de expresión, como esa forma también de preparación para la vida cotidiana. Este momento, postura número 5, el gato se cae con un alcohol. ¡Gol!